Colombia, según el diagnóstico de Human Rights Watch, es el país que más asesina a líderes y defensores de derechos humanos y tiene fallas estructurales en la formación de sus policías, pues no pueden considerarse aislados los 25 homicidios y 60 lesiones oculares que ocasionaron a manifestantes o transeúntes en el año pasado. No pensé que iba a ser tan pronto. En su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos, Human Rights Watch presentó el correspondiente a Colombia con un balance muy negativo para el gobierno Duque por el incremento de asesinatos, amenazas y violaciones a líderes sociales y manifestantes en 2021. El gobierno ha adoptado medidas que son insuficientes e inadecuadas. El investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que este es uno de los países con los más altos índices de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, si no el mayor del mundo. Desde el 2016 en Colombia han asesinado a más de 500 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Esto quiere decir que Colombia probablemente sea el país en el mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos. La organización Human Rights Watch, de notable influencia política en Washington, fue crítica con la administración, según dijo, puesto que a pesar de que en el acuerdo de paz se crearon mecanismos para proteger a los líderes sociales, el gobierno no los activó. Hace falta que se implemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad prevista en el acuerdo de paz y cuyo objetivo es desmantelar a los grupos armados. En el capítulo dedicado a las violaciones de derechos y abusos de la fuerza de la policía, durante las manifestaciones sociales, Human Rights Watch presentó una alarmante cifra de agentes que estuvieron involucrados en muertes de manifestantes. Hemos documentado evidencias que implican a la policía en al menos 25 homicidios. Hemos tenido información acerca de cientos de detenciones arbitrarias. Según la ONG Internacional, más de 50 manifestantes fueron víctimas de disparos que les produjeron lesiones oculares en daño permanente. Además, documentaron varios casos de violaciones sexuales durante las marchas que se atribuyeron a los uniformados de la policía. También tenemos reportes de cerca de 60 casos de lesiones oculares de manifestantes o transeúntes, así como de algunos casos de violencia sexual por parte de miembros de la policía. El investigador Juan Papier dijo que estos abusos policiales no pueden ser calificados como hechos aislados, como lo ha intentado hacer creer el gobierno y recordó que en 2019 y en el 2020 también se presentaron violaciones de derechos contra los participantes de las protestas. Estos son hechos que reflejan fallas estructurales y que requieren, que exigen una reforma policial profunda y seria. Human Rights Watch le hizo un llamado al presidente Duque para que adopte medidas eficientes que protejan a los líderes sociales, además de garantizar el derecho a la libertad de expresarse en las protestas sociales en Colombia.